Bienvenidos a este partido de la Ligue 1 Os habla Manolo Lama y me acompaña en los comentarios Paco González Hoy vamos a ver el Paris Saint Germain que recibe la visita del Lyon Talento repartido en ambos equipos Paco y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención Son dos de las estrellas de este deporte Manolo y hoy podremos verlos en directo, una suerte Este es el 11 titular del Paris Saint Germain Se acabó la incertidumbre, ya tengo aquí la alineación Paco Juanán con 4-5-1 Tienes buen ojo Manolo y van a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema Con un medio centro organizador y con dos centrocapistas muy ofensivos Ahí tienen en su pantalla los 11 de la Olympia de Lyon Y este equipo captado por jugar con 4 atrás, 3 en el medio y 3 arriba, es decir, lo de toda la vida Una táctica muy usada últimamente por los entrenadores, Manolo está muy equilibrado también Seguimos en el estadio del Parque de los Príncipes de París Pero fuera de Francia quizá es el más conocido por el fútbol del selección en Nogopaco Bueno, aquí se jugó una final de Eurocopa que yo no querría recordar Manolo La del 84, la de Arconada Llega el balón, pero no puede controlarlo Le ha concedido espacio Morrote Gol, 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 gol Al portero lo han tirado una vez entre los tres palos y lo han metido La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado, lo ha hecho muy bien y ha decidido con mucha calidad Inaugura el marcador con este 1-0 El ataque no pasa del medio campo Cavani Di María con el esférico Vaya jugada, podría ser peligrosa Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Atención al pase, puede marcar Se creía que iba a marcar, pero ahí estaba la defensa Berratti Qué bien lo ha hecho, ha mandado el cuero Eso es gol, casi cantado Concura el peligro Ángel Di María preparado para sacar el córner Y eso va a puerta Está en disposición de disparo ¡Auriel! ¡Ahí está! ¡Chutado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! Se las ha arreglado para marcar de manera increíble Y lo poco que necesita para marcar De verdad, es que ni la controla Solo le pega fuerte y a la derecha Y para adentro Segundo gol del partido Y segundo del equipo 2-0 arriba en el marcador ¡Peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! Puede centrar Y lo hace No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pases Matuidi ¡Cavani! ¡Venga todos a Chuta! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Vaya pedazo de gol! Estos quieren aumentar la diferencia Y hundir al rival De momento lo están consiguiendo No solo están jugando mejor Sino que están teniendo mucho más acierto Este partido parece que tiene dueño Es como 3-0 Llega el balón Pero no puede controlarlo Cada vez más cerca de la portería rival El gol está casi ahí Acaba con el peligro momentáneamente Mandando la pelota muy lejos ¡Cavani! Yo soy de los que piensan Que siempre es mejor Tener el balón en tu posesión El Paris Saint Germain Será el encargado De reanudar el juego Con un saque de banda El balón termina en un rival Menuda forma De desperdiciar el saque de banda Pastore controla el esférico Aurier Matuidi Entra en zona de peligro Espectacular el pase Chuta Gol del Paris Saint Germain Segundo gol que marca esta noche Cuidadito porque está que se sale El chaval Llega el cuarto gol Y aquí está todo el pescado vendido Me parece a mí Con Alain Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Bueno Creo que me he precipitado Se acabó la ofensiva Y ahora juega el rival Vaya jugada Podría ser peligrosa Esto puede ser gol El portero estuvo genial Muy buena parada Coloca el balón Y se dispone a sacar de córner Rechaza el portero La casete Buena entrada El balón no tiene dueño Ahí puede haber una oportunidad El portero sale y le roba el balón con los pies Uf, es que siempre que sales de la portería En esas situaciones te arriesgas mucho Y no solo dependes de ti Sino de la habilidad del delantero Esta vez el guardameta se salió con la suya Berratti Puede haber peligro en esa jugada Chuta Claro que sí No es una broma lo que les digo Ha concluido la primera parte 4 a 0 en el electrónico Esta segunda parte Puede ser pan comido Porque Tendría mucho que cambiar Para que viéramos emoción Esperan con paciencia Que se produzca un fallo defensivo Y María Manda la pelota al área Pero el centro no encuentra a nadie Berratti Está en disposición de disparo Quiere ponerle el espacio Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida No consigue apoderarse De la pelota La afición visitante Da por bueno el cambio Que se va a producir En cuanto al árbitro Toque su silbato Entra en zona peligrosa La pierden Y tienen que volver a buscarla Rafael Estaban jugando bien Pero al final Ha perdido la pelota Di María Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones De la portería contraria Berratti Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase La jugada la intercepta el defensa Es saque de banda Que favorece al Paris Saint Germain Di María Puede haber peligro Con ese balón colgado En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes Del equipo visitante Que calienta la banda Saltará Al terreno de juego Veinte minutos más Y llegamos al noventa Del partido Paco Di María Con el esférico Está intentando provocar El fallo del rival Intenta el disparo La ocasión está ahí Intenta poner en el área La intención era buena Pero el centro termina En los pies del rival ¡Qué peligro tiene! Gran estirada El guardameta El balón y va a gol Se va a lanzar el córner Se va a lanzar el córner ¡Rebata de cabeza! Lo intenta Atención Diez minutos le quedan de vida A este encuentro Diez por tanto Para que se cumpla El tiempo reglamentario Con Alonso El balón ha quedado suelto Vamos a ver Quién se hace con él Matuidi Parece que va a haber cambio En el equipo visitante Y el colegiado está Esperando a que se detenga El juego Y tira Sin problema ¡Gol! 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 ¡Lazo que sube El luminoso! El guardameta Ha salido del área pequeña Y ha sido un error Ha dejado mucho hueco Al rival Paco Yo a veces Manolo No entiendo Qué pasa por la cabeza De algunos porteros El delantero Va a tener poquitos goles Así de fáciles Tomala tú Que yo no la quiero Puede haber peligro En esa jugada Entra con decisión Y le quita el esférico Aunque no lo controla Pastore Cavani El árbitro va por finalizado El encuentro Y gana El Paris Saint Germain Paco esto Equilibrado Lo que es equilibrado No ha estado No Manolo La verdad es que Ha habido una superintilidad Abrumadora Durante todo el partido Paco de verdad Como has visto Hoy al uruguayo Cavani Otro partidazo De este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo Hoy un doblete Y victoria para su equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!